Quiero dar la bienvenida a esta sesión, a Magali y a Lore que está aquí. La verdad es que la idea de esta sesión fue una idea loca mía, y entonces la idea era, obviamente que vale mencionar que estamos en el mes de la mujer, y queríamos tener como un espacio donde pudiéramos compartir lo que es para una mujer que trabaja en tecnología, y en este caso en una organización que se dedica a desarrollar y dar servicios a tecnología como Accenture, y entonces aprovechar que, por ejemplo, estaba aquí Lore, y entonces invitar a alguien de recursos humanos, que en este caso es Magali, y bueno, nos platicaron un poco qué es vivir trabajando en Accenture, qué significa, cuáles son los retos, cuáles son, no sé, tus beneficios, bondades, valores, no sé, y la verdad es que ni siquiera te pregunté, Magali, si tú ya tienes como idea de qué cosas le quieres preguntar a Lore, así que bueno, a ver, vas Magali. Y yo también ahorita me voy a meter de chismosa y voy a preguntar, seguro. Ya tengo todo mi interrogatorio listo para Lore. No, y la verdad creo que, bueno, súper interesante el tema que expusiste, y sobre todo el área en la que estás, creo que es como de las que tienen mucho auge actualmente. Entonces yo quería empezar preguntándote un poco de qué fue lo que estudiaste como para llegar acá, y también hace cuánto te graduaste. Ok, sí, yo me gradué de, de, ay, me confundí. Yo soy diseñadora industrial, me gradué hace tres años del TEC de Monterrey, y de hecho, pues Accenture fue luego, luego entre, o sea, recién graduada, en enero entré directo. Entonces sí, ya llevo tres años con, con Accenture. De hecho, en una feria de empleo de, de la escuela fue como fui a dar con, con la empresa. Perfecto, para que vean que no solo perfiles de tecnología pueden entrar acá. También quería preguntarte ahorita si nos puedes platicar un poco de, de tu rol actual en Accenture. Por, eh, por ahí ya nos comentabas cuánto tiempo tienes acá en la compañía, pero igual un poquito para que conozcan qué es lo que haces actualmente. Sí, sí, te platico. Yo ahorita soy diseñadora de experiencia de usuario. Hay un equipo de diseño donde hay diseñadores de interfaces, service designers y diseñadores de experiencia de usuario, o diseño de interacción también. También, eh, originalmente yo entré a la empresa con, o sea, yo estudio diseño, luego entré un año como desarrolladora de front-end. O sea, fue donde vi la oportunidad porque me interesaba mucho entrar a la empresa. Eh, y la verdad fue una muy buena decisión porque, pues, también pude aprender el lado técnico y, y Accenture me capacitó muchísimo para, para poder ponerme al corriente. Y, y ya después de estar un año en, en desarrollo, hice la transición hacia esta área de diseño. Entonces, al final sí era el camino que yo quería, diseño, pero con toda esta experiencia de la, de la parte técnica de desarrollo, me benefició mucho al momento de, de, de pensar en proyectos y, y también en las, pues, en sus implicaciones técnicas. Y eso está súper interesante porque justo es como algo de lo que promovemos dentro de Accenture, ¿no? El que puedas como cambiar tu carrera y decidir como tu career path. Aquí quería preguntarte, eh, ¿cómo fue este proceso de cambio? O sea, decías que estabas como en front-end y luego pasaste a user experience. O sea, ¿fue complicado? ¿Cómo fue? Fue, sí, sí tuvo su chiste, pero está perfectamente la posibilidad. O sea, a lo mejor tiene que alinearse la oportunidad con el que también tú estés preparado, pero definitivamente las oportunidades en Accenture están, hemos visto de repente, eh, una persona que estaba en RH y de repente fue, eh, business analyst y luego alguien que estuvo en marketing y, y se capacitó en diseño y todo con, algo que tiene muy padre Accenture es que tiene un chorro de, de, de capacitación y también hay mucha comunicación entre las diferentes áreas. Y como tenemos bastante flexibilidad como nuestro tiempo, te permite poder decir, oye, por ejemplo, yo cuando estaba en desarrollo me interesaba irme a diseño, entonces, eh, además de que el equipo me, me daba muy bien la bienvenida y me, y se acercaba para, para ver como que, que necesitaba, también es el estar viendo de, oye, hay un curso de, por ejemplo, de design thinking, vamos a, este, vamos a ver qué, qué onda. O también hay programas de academias internas en las que, para las personas que están justo buscando esa transición, eh, los entrenan, les ponen un proyecto para que ya no llegues en blanco a decir, oye, me quiero cambiar, qué onda. Entonces, pues sí, pero, qué sabes, cómo, cómo, cómo estás, qué tan listo estás tú para cumplir también este rol. Pero todas las herramientas están ahí. El chiste es buscarlas y estar levantando la mano. Entonces, al final sí se logró y, y fue una experiencia muy, muy padre. Súper bien. Oye, y en este tema como developer que estabas antes como frontend, al ser mujer, ¿cómo te sentías en este ambiente que, pues, normalmente predomina los, los hombres? Entonces, ¿cómo te sentías tú como, como desarrolladora? Me sentía, fíjate que algo que tiene la empresa también es que, precisamente busca mucho impulsar el tema de mujeres. Entonces, yo realmente entré a un ambiente, ahora sí que como una burbuja de inclusión, porque sé que para allá en el mundo real no es así. No, no para todos se presenta la oportunidad. Cada vez va mejorando, pero, pero sabía que estaba en una posición privilegiada, porque tenía, tenía como una red de apoyo de, de mujeres dentro de la empresa. De repente había juntas en las que, oigan, sabemos que, sabemos que hay algunos retos, a lo mejor que hay diferentes para las mujeres, en una industria dominada, o sea, por hombres. Entonces, platicar con otras fue algo que, y también las que, sobre todo las que llevaban más tiempo, que ellas sí sentían el, qué bueno que hay más mujeres, ¿no? Entonces, pues, no sentí, no sentí tan fuerte el impacto, pero me queda claro que, que es gracias al, al, al esfuerzo de estar haciendo más comunidad y más espacios para, para que entre mujeres. Claro, que es algo que promovemos bastante acá. Oye, y te quería preguntar ahorita, bueno, que todos estamos con el tema de la pandemia, que estamos trabajando remotamente, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Ha sido complicado? Digo, ahí sé que Accenture ha hecho muchas acciones para poder apoyarnos en este tema, pero ¿cómo lo has vivido tú? Pues, bueno, sí, Accenture, como nosotros ya teníamos la modalidad de home office algunos, uno o dos días a la semana, fue un cambio no tan drástico, a lo mejor para mí sí, porque me tuve que, me regresé de Monterrey, por ejemplo, ahorita estoy en Torreón, estoy con mi familia. Hubo mucha importancia y mucha como campaña de, también, cuídense de salud mental, estén atentos a, a, este, sean pacientes, sobre todo, ¿no? Y sabemos que hay muchas, muchas, la pandemia ha afectado mucho también a las mujeres, sobre todo, porque de repente tú tenías un horario y ahora ya no hay guarderías, y ahora ya no hay, y quieran o no, el sistema sigue tendiendo a que las mujeres, en las mujeres recaigan ciertas responsabilidades de cuidar, este, cuidar adultos mayores, cuidar niños, a tener tareas del hogar, que deberían ser todos, igual impactan. Entonces, siento que esta flexibilidad de, o sea, la pandemia trajo muchos retos, de hecho, hay un, hay un estudio del que van a hablar, tengo entendido en abril, 17, 18, en el evento, un evento de cómo ha habido como un, unos... Sí, perdón, justo antes lo que estaba leyendo, a ver si ahorita lo puedo compartir, este, bueno, por lo menos voy a compartir el link y seguro que vamos a publicarlo en, en el sitio de SG, son dos estudios, pero uno es del, pues ahora sí que esta comisión del G20, que se llama W20, ¿no? Que es la que está enfocada en también velar por, por, pues por el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y, y cada uno de estos países del G20 tienen a una representante. Bueno, hicieron un estudio, el resumen es que hicieron un estudio, y Accenture apoyó para hacer este estudio, y obviamente el foco del estudio es cómo ha afectado el, el COVID, ¿no? En nuestra vida diaria. Y estoy viendo justo unas estadísticas que, que realmente, han afectado, ha afectado mucho más a las mujeres, ¿no? De, de la vida, por ejemplo, de, de, finanzas de la casa, pues, las mujeres han afectado, se encuentra el 3%, a los, a los hombres el 47%, y bueno, personal, ingresos personales, de, de la misma manera. ¿Por qué? Porque, pues sí, desgraciadamente, las mujeres son las primeras que o pierden su empleo, ¿no? O que pierden esas oportunidades, y hay más oportunidades para los hombres. Entonces, sí, ahorita lo, lo voy a, a compartir aquí. No sé si tú tenías algún punto en específico de revisar de ese estudio, Magali, pero igual ahorita lo puedo compartir, y si que alguien le quiere seguir echando ojo, o quiere comentar algo, digo, este, pues, no he leído todo el estudio, pero lo pienso hacer. Pero si no, bueno, ahí está el estudio, y, y estoy segura que, que igual alguien de Accentro nos puede ayudar, con cualquier duda. Pero sí, sí está, está terrible. Sí, digo, ahí también tenemos otro estudio, que es acá anualmente Accenture, que se llama Getting to Equal, y ahí, pues, destacamos mucho el papel de las mujeres dentro de la economía. O sea, la importancia de incluir a, al sector, eh, femenino dentro de las empresas, y cómo esto, eh, nos ayudaría, como incluso a tener mejores revenues en las empresas, etcétera. Igual, si lo quieren revisar, también está en la página. Y bueno, nada más, tigurita, si te dejo que sigas, entrevistando a Lorena, nada más quería comentar algo, que no hemos dicho, perdón, que el 14 y el 15, es el evento, Dev Day for Women, y, está presentado para Accenture. Entonces, tenemos una, Call for Proposals, o sea, una abierta a la convocatoria de propuestas, para pláticas, como siempre, en todos los eventos, y vamos a tener, ya saben, combinación de pláticas técnicas, pláticas de desarrollo profesional, pláticas rápidas, lo que quieran compartir, este, ya saben, más o menos, cuál es el formato, y además, pues, vamos a contar con unos ponentes increíbles de Accenture, entonces, estamos planeando ahí, toda una dinámica, y, y bueno, van a estar otras comunidades, entre ellas, ahorita nos va a platicar, Juanita, también, ¿no? Va a estar, entre otras comunidades, va a estar la de Women Data Science, no me acuerdo cómo se termina de llamar la comunidad, corríganme, por favor, este, y, a ver, escríbemelo, Juanita, porque no lo quiero seguir diciendo mal, Women in Data Science, Power and Engineering, Women in Data Science, Power and Engineering, ah, ya lo dije bien, porque lo repetí, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo de las comunidades que va a estar en el evento, entonces ya se pueden registrar, ya está abierto el registro, 14 y 15 de abril, y ya pueden mandar su propuesta de plática, va a estar todavía abierta la convocatoria, una semana más, entonces, este, no, no se, no dejen de mandar su propuesta, y, bueno, ya saben que, que bienvenidas, que siempre tenemos muchas sorpresas, y que se pone muy padre el evento, la verdad, hasta bailamos, o sea, es digital, y hasta nos fuimos a bailar, y a cantar ahí, y todo, pero bueno, ah, mira, ya está aquí también la liga, ahorita yo también voy a compartir la liga al estudio, pero bueno, ya no quiero seguir interrumpiendo, quiero que Magali termine la entrevista de Lore, no te pures, muchas gracias Mara, sí, no te preocupes, es información importante, pues, también quería preguntarte, Lore, un poquito de cuál fue tu interés, interés, en aplicar en Accenture, cuál fue tu principal motivante, y cómo podrías describir, como tu proceso, de reclutamiento, dentro de Accenture, ok, mi principal motivante, yo había oído de la empresa, sabía que era una empresa gigante, que está en todas partes, y que hay mucha gente, y también muchas áreas, entonces, aunque a mí me, aunque a mí me interesara algo en particular, sabía que era una plataforma para tener mucha visibilidad de, pues, de tecnologías emergentes, de cómo se está moviendo, pues, cómo se están moviendo a lo mejor las cosas, y los clientes de otros, no sé, internacionales, entonces, a mí, y también como, como es una empresa como muy fresca, muy, este, como que se está siempre renovando, y sí, me llamó mucho la atención, la verdad me gustó, y también desde la gente con la que estuve hablando, para reclutamiento, y, y como todos estos puntos de contacto, fueron, pues, fueron haciendo más interesante, para mí, el, el aplicar, y en mi proceso de reclutamiento, la verdad fue, en mi caso, fue con un, a través de un programa que se llama Academias, ahorita no estoy tan segura, qué tan, qué tan vigente está, y si, si aplica, pero que básicamente era un, un entrenamiento intensivo, después del cual, ya te, eh, podían realizar una propuesta, entonces, pues, fue una manera muy gradual, muy padre para mí, de poder irme incorporando, de, de graduada, a, como trainee, y luego ya, eh, poder entrar, en proyecto, y, y con buena, y también como muy de la mano, entonces, eso fue algo muy, muy padre, para mí. Gracias, si sigue vigente, el programa de Academias, por si quieren, aplicar alguna, y, bueno, mi última pregunta es, ¿qué les recomendarías, a las mujeres, que están empezando, con, en sus carreras, en, en tecnología? yo les recomendaría, buscar, a más mujeres, de verdad, eh, siento que, que a medida que vamos avanzando, en este, en esta industria, te das cuenta, de lo importante, que es como, estar, jalando, a las, a las que vienen, y, y darles también, un poquito de ese push, entonces, buscar, puede ser, buscar comunidades, eh, de mujeres, por ejemplo, como, Juana, con, women, in data science, etcétera, women who call, Power and Engineering, Power and Engineering, mira, ya, ya la tienes, a mi lado, Power and Engineering, hay muchas comunidades, que están buscando, en posar a mujeres, entonces, sirve, también, el, el tener, como, con quien, rebotar, estas cosas, y dentro del, dentro, si ya es dentro de una empresa, también, identificar, modelos a seguir, también, siento que es algo muy bueno, ver a gente, que admires, y ver cómo dan pasos, y, y también, y sirve para identificar, como que, oye, si ella puede, yo también, eh, y, platicar con más, porque, seguramente, vamos a aprender de las experiencias, las unas de las otras, y saber que si cualquier cosa pase, que todo, esperemos que no haya ningún problema de género, del tema de género, eh, pero, tristemente, inevitablemente, nos enfrentamos con algunas cositas, aquí y allá, por más protegido que esté todo, asegurarnos de, 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 rebotar, para saber que no estamos solas, y, y cómo podemos resolverlo. Perfecto, muchísimas gracias Lore, no sé si, podamos abrir el foro, para preguntas, que tengan, como con Lore, o igual, si quieren hacerme alguna pregunta a mí. A ver, a ver, igual, y llegan preguntas por, no por donde se hacen las preguntas, sino por comentarios, pero, hay un link que dice, Q&A, si alguien quiere también poner ahí su pregunta, y bueno, no sé si también, alguien de las que estamos ahorita aquí, alguien tiene alguna pregunta, la verdad es que sí, bueno, yo quería comentar que estaba viendo el estudio, y que está buenísimo, y que, que yo conozco, pues creo que, conozco muchas, o varias, mujeres que trabajan en Accenture, y varias han participado en el Dev Day for Women, como ponentes, o no, como, o como asistentes, entonces, bueno, sí, sí sé que es, que es una empresa, que tiene una, tiene una iniciativa, realmente, pues, una realidad, para apoyar a las mujeres, o sea, que no es, ay, voy a decir, y, ay, y voy a decir que quiero mujeres, y voy a decir que quiero contratar, ¿no? O sea, realmente, eh, ofrecen muchas cosas, que las, que las mujeres necesitamos, a diferencia de los hombres, y que esa es una realidad, y, 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 no sé, este, no sé si es, es, es tu caso, Lore, que yo creo que no, porque te ves muy joven, y por lo que dices, estás muy joven, no creo que tengas hijos, o estés casada, o algo, ¿no? Pero, pues, es la cosa, la que siempre me preguntan, y, bueno, ahorita no se ha animado nadie, pero no sé si Magali, nos puedes platicar un poco de, qué beneficios, o, o cómo ayudan, por ejemplo, a las mujeres, que, que son mamás, o que tienen hijos, o, o algo así. Claro, pues, bueno, de entrada tenemos maternidad extendida, o sea, normalmente, por ley, son tres meses, y nosotros damos cuatro, por ejemplo, también tenemos un programa de madrinas, acá en Accenture, donde, pues, personas que ya habían tenido, bueno, mujeres que ya habían tenido hijos, madrinaban como alguien más, y, pues, la escuchaban como en el tema de su carrera. Ahorita también, por ejemplo, estamos teniendo foros con nuestras líderes, o sea, directoras de carrera, de carrera de, de área, perdón, o directoras, que ya tienen como un cargo súper importante, en Accenture, y también, justo, como estas pláticas en foros, donde, le decimos a las, a las chicas, que uno, pues, es posible, aunque seas tu mamá, ¿no? Dos, como esta parte de compartir un poco su experiencia, de cómo fue, cómo, cómo trabajaron, como esta parte, y, pues, empoderar a la, a la mujer dentro de Accenture. Eh, también tenemos otro programa, eh, que era como, unas mentorías, que se llamaba Think Your Life, aquí estábamos eligiendo, gente, o sea, chicas, que, no sé, estuvieran como, tuvieran un perfil muy bueno, tanto en la parte de tecnología, o en la parte, un poco de, este, management, etcétera, y que la escuchara, como alguien, eh, pues algún director, alguna directora, que las pudiera como, apoyar en ese proceso de crecimiento profesional, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues bueno, no sé si han escuchado esta parte de que luego las mujeres no aplicamos, porque pensamos que no vamos a, a, a ser buenas como en el puesto, ¿no? No tenemos todas las, eh, cualidades para esa posición, mientras que los hombres dicen como, bueno, no cumplo todas, pero cumplo una y me postulo, ¿no? Entonces, es como esa parte también de, de romper esos pensamientos de, de que las mujeres no podemos, ¿no? Eso, y bueno, en la parte también de reclutamiento, eh, estamos, eh, en la parte, por ejemplo, de campus, estamos ahorita diseñando un programa de mentorías, para llevarlo a algunas universidades, y pues también hacer como grupos con chicas, eh, y ahorita nos están ayudando muchas chicas dentro de Accenture, que ya pertenecen a Women Who Code, estamos por ahí haciendo algunos webinars con las universidades, entonces, creo que en el tema de mujeres, hemos avanzado muchísimo como empresa, y, y en diversidad, pues sí, sí lo, sí, sí lo tratamos de impulsar, no sé, ahí Lore, si tú quieras mencionar algo. Sí, totalmente, a mí me sorprendió, yo no, no como que no, no dimensionaba, yo creo, el impacto que realmente tenía eso, el, que las mujeres se sintieran cómodas con todas estas acciones, por lo menos de saber que, que si vas, si levantas la mano, lo pueden ver desde esta perspectiva de género, y, y, y realmente como escucharte, saber que no estás exagerando, saber que no estás, eh, diciendo cosas por chiflada, por lo que sea, o sea, me acuerdo, incluso, por ejemplo, ahorita que hablaban de las mamás, cuando era oficina, había espacios, había lactarios, ¿verdad? O sea, como de, o sea, de tener esos detalles, que son bien importantes, y, y que muchas veces no los, o sea, no nos damos cuenta, y sobre todo, si las personas que están tomando las decisiones, son puros hombres, pueden pasar totalmente desapercibidas, entonces, el, el tener mujeres, eh, en puestos altos, y, y tomando decisiones, la neta, la verdad, sí, sí se siente como los pega hacia abajo a las demás, entonces, eso es algo muy padre. Qué padre, bueno, eso justo también de lo que estaba aquí preguntando Norma, por ejemplo, lo del home office, ¿no? Y, bueno, ahorita, pues, supongo que todas están, todo acento está en home office, bueno, no sé, pero, pues, es cuando llegue la, la normalidad, si es que llega algún día, ¿qué onda con el home office para las mamás? Pues, como decía Lore, o sea, ya teníamos horarios flexibles, era como un esquema híbrido de que algunas veces íbamos a la oficina, otras ya hacíamos home, eh, y, bueno, ahorita para, para algunos proyectos estamos revisando que todo sea de manera remota, de hecho Accenture ya está dando como un apoyo para, para algunos servicios como luz e internet, entonces, para varios proyectos estamos pensando que sea así, y, bueno, también leía por acá de, si me tengo que salir, que se cayó la llamada, etcétera, este, la verdad es que, creo que es una empresa muy flexible, o sea, en el sentido de, de que todo se puede negociar, o sea, obviamente, eh, digo, al ser mamá, tu prioridad van a ser siempre tus hijos, ¿no? Entonces, pues, obviamente si, si tienes algún tema, pues, pues nada más se habla y se ve como la posibilidad de, de dar ese espacio, digo, por un día, pues no se va a caer la empresa, ¿verdad? Entonces, creo que, creo que eso está padre, bueno, lo que yo he vivido también de mi experiencia, es que, si son como súper flexibles en ese, en esa parte, y creo que al final todos entendemos que ahorita, pues, eh, está muy complicado entre ser mamá, hacer home office, este, trabajar las juntas, entonces, pues sí, les diría que es flexible bastante. entonces, 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 Gracias.